Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, sabemos que todos tenemos malos hábitos. Algunos de ellos los hacemos de forma inconsciente. Pensamos que es algo normal y que no se acabará el mundo por hacerlos. Pero aunque no se acabe el mundo, sí es molesto y más para tu pareja. Si quieres saber más de las mujeres, presta mucha atención. Debes saber que algunas se callan y hacen como si no pasara nada. Pero conforme pasa el tiempo, esta tensión acumulada les pesa. Es obvio que si la relación apenas está comenzando, no te dirán nada por la falta de confianza. Pero conforme la relación avanza, verás que esto se vuelve más recurrente. Y más si sueles hacerlo una y otra vez. Hay cosas que quizá llevas haciendo toda la vida. Y hay personas que pueden no darle importancia, pero sin duda a tu chica no le agrada y eso trae consecuencias. Y no estamos hablando únicamente de defectos, sino de detalles que por más pequeños que puedan parecer, lo mejor será que los evites. Si quieres saber más, quédate. Ya que a continuación, te mostramos una lista de detalles que sin duda la mayoría de las mujeres odian. Ah, y antes de empezar, te anticipamos que algo que todas odian es que seas un farol. Por eso te invitamos a que veas la introducción al mundo de los vinos. Para que cuando tomes una copa, sepas lo básico del mundo de los vinos. Son nueve videos donde don Ricardo Domínguez enseña de manera sencilla lo que todo estilócrata debe saber de vinos tintos, blancos, rosados, espumosos, del nuevo y del viejo mundo, monovarietales o bivarietales, sus copas y sus maridajes. Búscalos en Estilocracia.com Ahora sí, comenzamos. 1. Que mires a otras Sabemos que está en nuestra naturaleza y que a veces es muy difícil de controlar. Pero sí deberías de preguntarte si de verdad necesitas ver a esa chica que pasó frente a ti cuando tu chica va a tu lado. A ellas les resulta muy molesto ver cómo te le quedas viendo a otras, y no solo porque es una falta de respeto hacia ellas, sino que mil cosas pasan por su cabeza. Los celos y las dudas se apoderan de su pensamiento. Y esto conlleva a la inseguridad, lo que no es sano para una relación. Y aunque no lo hagas con esa intención, e incluso a veces nada pasa por tu cabeza, ellas no lo ven así. Además, debes saber que un estudio reciente descubrió que los que no se dan cuenta, ignoran o no se fijan en el atractivo de extraños, tienden a ser más felices y duran más en sus relaciones. Y esto se aplica tanto para hombres como para mujeres. Un plus, a las chicas que miras mientras estás con tu pareja, tampoco les gusta que las mires. Así que mejor, deja de hacer sentir mal a tu pareja y enfócate en lo que de verdad vale la pena. Tu relación. 2. Decir una cosa y hacer otra. ¿Alguna vez lo hiciste? Sabemos que sí. Pero te preguntarás, ¿qué tan malo puede ser? En la vida nada está escrito. Y por ende, todo puede cambiar. Pero para las mujeres, esto puede ser muy molesto, ya que ellas por naturaleza aman el control. Debes tener mucho cuidado al momento de tomar decisiones y comunicárselo a tu chica. O peor aún, no cumplir con tus promesas, ya que es muy probable que ella se molestara si no lo llevas a cargo. Lo mejor es analizar mejor la situación y evita una confrontación. Así que piensa bien antes de hacerlo o de comunicárselo. Recuerda que no es lo mismo un plan a corto plazo que planes que piensas realizar en meses. También debes tener en cuenta que no todo debe ser prioridad. Pero hay cosas que sin duda sí lo son y debes enfocarte en ello. 3. Llamarlas locas en medio de una discusión. Por naturaleza, las mujeres, aunque no todas, suelen discutir mucho. Ellas llevan una carga hormonal todo el tiempo que nosotros como hombres jamás entenderemos. Y, aunque esto no suele ser la causa ni un pretexto todo el tiempo, eso no significa que debas desesperadamente usar palabras para herirlas. Por más enojado que estés, debes ser muy cuidadoso con tus palabras en medio de una discusión. Llamarlas locas es lo peor que puedes hacer. Esto las pondrá histéricas y de seguro no resultará en nada bueno, haciendo que una discusión se vuelva una batalla. Para ellas, esta palabra tiene mucho mayor significado ofensivo del que tú le das y no lo olvidarán con facilidad. Además de que difícilmente te perdonará. Lo mejor es mantener la calma y pensar mejor tus palabras. 4. Que seas desordenado. Aunque está comprobado que tanto mujeres como hombres suelen ser desordenados en sus vidas y sus hábitos, está claro que la balanza se inclina más al sexo masculino. Por lo general, las mujeres aman el orden. Además de que suelen ser muy detallistas en cosas pequeñas a las que tú jamás darás importancia. Detalles como el shampoo en otra posición o la toalla de baño en el piso pueden resultar muy molestos para ellas. Si quieres evitar un conflicto, lo mejor es que te acoples. Y más, si es ella la que suele mantener limpio y ordenado el lugar donde ambos viven. Poner de tu parte y estar más atento sería lo mejor que puedes hacer. Si no, resultará en una discusión todo el tiempo. Al final de cuentas, ¿a quién no le gusta un lugar ordenado? 5. Que no seas romántico Aunque esto puede sonar un poco exagerado. Pero la realidad es que es algo obvio, ya que por algo se llama relación romántica. Las mujeres son mucho más sensibles a los detalles que los hombres. Y por ende, los besos y abrazos, además de palabras bonitas, halagos o invitaciones a cenar, las hacen sentir muy felices. Pero esto no es exclusivo de ellas, ya que los hombres también gustan de este tipo de acciones. El romanticismo, sin duda, es una de las características principales y clave en una relación de pareja. Así que si eres un tipo frío y a menudo olvidas que estás con tu novia o incluso la tratas como a una amiga, algo que ellas odian, debes saber que aunque no te lo comunique, este comportamiento no es bueno a largo plazo, ya que ella comenzará a tener dudas sobre lo que sientes por ella, lo que provocará miedos, frustraciones e incluso infelicidad. 6. Inconsistencia. Este es un detalle muy importante. Las mujeres no pueden soportar cuando un hombre es una persona a su alrededor y actúa totalmente diferente alrededor de su familia y amigos. O incluso por una situación que se les salió de control. Por supuesto, esto es absolutamente normal hasta cierto punto, ya que cada persona y situación saca un lado diferente de nosotros. Sin embargo, es posible que tengas un problema si tu novia ni siquiera reconoce quién eres cerca de tus amigos o que actúes de una manera extraña sin ninguna razón aparente. Después de todo, ella es la persona con la que elegiste estar. Así que mantente consistente tanto si estás cerca de otras personas o no. Una de las bases de las acciones es conocerse mutuamente. Y si ella ve que tu actitud cambia mucho dependiendo de lo que suceda a tu alrededor, comenzará a sentirse insegura respecto a ti. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!